Bienvenidos a los hechizos de Candela Tabla, Candela Hernández, espero que estés muy bien y en este vídeo vamos a ver el significado espiritual del colibrí quizás has visto este maravilloso ave en algún momento, se te ha cruzado, se te ha posado una ventana o lo has visto simplemente volar y te preguntas qué significa pues vamos a irlo viendo a través de este vídeo los colibríes son los mensajeros de los dioses y simbolizan el racimiento, la dulzura y la curación además de que tiene propiedades mágicas, también son considerados un símbolo de alegría y energía ya que baten sus alas con mucha determinación y fuerza y tienen un latido muy rápido entonces esto conlleva a que nos va a significar diferentes cosas una de ellas es ligereza física, al ser tan livianos y tan bajos en peso nos transmiten el mensaje de soltar esas cargas emocionales que nos deprimen y también nos inspiran a una vida iluminada, libre de dudas, preocupaciones y miedos y esto nos permite sentir nuestro espíritu al igual que le pasa a los colibríes también nos va a ayudar porque nos incita a la adaptabilidad ellos se pueden adaptar a cualquier cosa en la vida por su complejidad entonces siempre nos puede ayudar a llevar a adaptarnos a esos planes a analizar esas situaciones que nos surgen en la vida y poder adaptarnos a esos cambios también en la persistencia uno de los principales alimentos de los colibríes es el néctar de flores siempre están buscando el lado dulce de la vida entonces su persistencia es una inspiración para nuestras vidas para que así podamos también nosotros llenar de dulzura nuestra vida y saber dónde tenemos que buscar por otro lado el infinito cuando vuelan las alas del colibrí se mueven en un patrón que se asemeja al símbolo del infinito, el número 8 y esto también nos ayuda a nosotros a pensar y a razonar en las diferentes etapas del tiempo para así sanar el pasado y enfocar nuestra atención y conciencia en el presente por otro lado también nos puede estar dando el mensaje de la profundidad los colibríes están equipados con picos largos y estrechos y aún lenguas más largas lo que le permite llegar al fondo de estas flores para alimentarse haciendo una analogía con nuestras vidas se nos enseña a ir más allá de las apariencias esas primeras impresiones que vemos pues no, profundizar más en todas las cosas por otro lado, la alegría los colibríes son pájaros felices que vuelan de flor en flor motivados por sus metas y viven plenamente siguiendo el camino que los lleve a la felicidad así que nos enseña que incluso en medio de estos imprevistos y negatividades que nos pueda traer la vida pues llevar siempre esa alegría constante en nuestro camino y otra de las señales que nos puede estar indicando al ver el colibrí sería la autenticidad los colibríes tienen una característica que los diferencia de otras aves que es el suave zumbido de sus alas se cree que este zumbido da energía y sanación entonces si tú lo ves te puede estar diciendo o te puede estar aportando esa energía curativa para a ti o para alguien que te rodea que lo tengas en cuenta entonces como ves de forma muy resumida te he explicado de qué se trata el significado espiritual de ver a un colibrí espero que te haya gustado que te haya resultado interesante y si aún no estás suscrito gracias por hacerlo y dale a la campanita para que no te pierdas nada nos vemos en el siguiente video te mando un abrazo para al y por i Gracias.